Préstamo de la FHA Si sus finanzas no están en un buen estado, un préstamo de la Administración Federal de Vivienda podría ser una excelente opción para comprar una casa. Los préstamos hipotecarios de la FHA se crearon para hogares de ingresos bajos y moderados que, de lo contrario, quedarían excluidos del mercado de la vivienda debido a una alta relación entre la deuda y los ingresos o al crédito por debajo del promedio, con puntajes crediticios que califican a partir de 580. Los préstamos de la FHA también le permiten calificar para una hipoteca a la tasa de interés actual con un pago inicial tan bajo como 3.5%. Estas hipotecas están aseguradas por el gobierno, lo que garantiza que el prestamista no perderá su dinero si el prestatario no paga. Aquí está la desventaja. Debido a que el gobierno federal asegura estos préstamos hipotecarios, los prestatarios deben pagar una prima de seguro hipotecario por adelantado para esta opción de pago, además de su pago inicial. Actualmente, la tarifa es del 1,75%, lo que equivale a $5,250 en un préstamo hipotecario de $300,000. Los prestatarios también tendrán que pagar un seguro hipotecario anual, actualmente alrededor del 0,85% del monto del préstamo prestado, o $2,550 más por año, además de los pagos mensuales de la hipoteca. Los préstamos de la FHA generalmente tienen un tope de $417,000. En ciertas áreas de alto costo, el límite es de $625,000. Esto significa que tiene un poder adquisitivo limitado cuando usa un préstamo de la FHA. Aunque si no está buscando cargar con un gran préstamo hipotecario, esto no será un problema. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104, o al WhatsApp 239-6456-017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!